Solo le pido adiós Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Que el injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me arañó esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido adiós Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que el futuro no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Solo le pido adiós Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia 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 de la gente Gracias por ver el video.